Lluvía como llueve en las ciudades tristes, me miraste y supe que ya no me querías. Lluvía como llueve en las ciudades tristes, me miraste y supe que ya no me querías. Que ya no me querías, recordé tantas cosas de las horas felices que me dijes la vida. Lluvía como llueve en las ciudades tristes, me miraste y supe que ya no me querías. Intentaste explicarme, vayas a ver qué cosas yo te dije es la vida. Es la vida. Es la vida. Hay como explicarlo mucho, que duele tu partida, saber que aún existes y no tendré tu risa. Cómo explicarlo mucho, que duele tu partida. En fin, sé que es en vano, te invito a despedirnos. Y a seguir por la vida. Y a seguir por la vida. Y a seguir por la vida. Lluvía como llueve en las ciudades tristes, me miraste y supe que ya no me querías. Vos sabes que hace mucho que Dios está muy solo. No, no, no lo incomodes nunca con tus remordimientos. Con tu remordimientos. Me miraste y supe que ya no me querías. Tal vez en el silencio de las calles vacías. Adivinaste el llánito de mi triste sonrisa. Intentaste explicarme, vayas a ver qué cosas. Yo te dije, es la vida. Es la vida. Es la vida. Oh, es la vida. Es la vida. Es la vida. Yo vi a como llueve en las ciudades tristes. Me miraste y supe que ya no me querías.